Mi nombre es Viviana Cárdenas, soy de Río Bamba, tengo 35 años y vivo en Quito. Yo vivo con mi esposo, soy casada, tengo dos hijos, me dedico a componer, estoy ahora preparando mi disco y estoy preparando un pequeño libro de poesía. Yo escribo poesía erótica, yo creo que mi forma de escribir o la poesía que puedo utilizar en las canciones aporta quizás un poco de picardía, de este juego de palabras que hace sentir que la canción puede ser un poco divertida. A mí llegó primero la música, canto desde los seis años, vengo de una familia de músicos. La música de mis tíos, los hermanos Villamar, ha sido algo que ha marcado en la familia Villamar y sus descendientes durante todos estos años. Fuimos juntos con mi hermano Cristian al casting y entonces fue súper chévere porque nos acompañamos. Es algo que nos ayuda a los dos a seguirnos conectando musicalmente y a molestarnos como hermanos, que es bastante divertido.